Traen el mame de que veas que el PlayStation Showcase valió para puro pito, ¿no? No, no hay nada de PlayStation este año. Pues sacaron una filtración según esto de que el Hi-Fi Rush va a salir en PlayStation 5 y Nintendo Switch. Primero que en Switch, luego ya dijeron que en PlayStation. Y como no les mienten, ya dijeron que en Indiana Jones también. Sí, dice Halo Infinite, Starfield, Indiana Jones... Ah, como no les mintieron, ya agarran parejo. Que van a salir juegos en... Que Xbox va a sacar todo, todo en PlayStation. Que te va a sacar todo en PlayStation. Es el nombre que traen, pues. Acábala, jalo ahí. O sea, que van a ver juegos de Xbox para Play, pues. Ajá. Todas las... Pues sí, el pinche Play que no trae nada ya, la verga. Una vez más. Una vez más, salvando... Salvando el mundo, realmente es un huevo, Phil Spencer. Sí, sí. Por todo. El enemigo de mi amigo. Sí. Sí. Ok, viene Raze. Sí, viene Raze. Ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más. No, pues es que... El dinero mata a todo, amigo. Claro, pues es que, güey, la neta, dime dónde es bueno que Xbox tenga un monopolio, güey. La verga, güey. No conviene. No conviene. No conviene. No, güey, la debo, pues. Que tienen el poder, ellos. Pero, pues, sabe, güey. Estas pichinotillas salen todo el tiempo cuando no hay nada de noticias de Sony, güey. Digo, el mame es que Phil Spencer dijo, ah, vamos a hacer un anuncio para platicarles de la nueva dirección y la chingada. También le encanta el mame, pues. No puedes seguir a andar emitiendo rumores porque no se da amor, nadie hace eso. Ahí te hayan, si quieres andar emitiendo todos los rumores porque el pendejo inventa, pues. No puedes andar emitiendo rumores todo el tiempo. O sea, sí, pero no. Pero no lo haces. Está cabrón, pues. O sea, y aquí ya me metió ruido, pues, ah, vamos a hacer un anuncio y la chingada, pues la gente está más prendida de que, no, si es cierto, este, va a ser sin party. Ya no va a sacar consolas Xbox, ya traen un PG, es madre, güey. La rosa ya está ahí, no, ya voy a cancelar, me voy a placer eso. Lo único que espero yo de ese anuncio es una nueva consola o el Gear 6. Y para de contar. Que lo saquen Switch, hombre. Que lo saquen Switch a la chingada. Sí, bueno. Ah, pues que son, son rumores un poquito más, más tranquis, pues. Más pa' ti, pues, más pa' ti. Son rumores, son rumores. Son rumores. ¿Por qué no hay rumores? Nosotros tenemos ahorita acá y poderosa. Sí, sí, pues. Sí, pues. Y está medio cabrón sacar una pinche, o sea, compras dos pinches publicadoras macizas en tres años. Para sacarlo todo en la competencia, está raro, pues. Sí, sí. Te entracalaste, o sea, a mil millones con la activición Blizzard para hacer que no te empezara, no sé, pues. Ey, hay gente aquí, hay gente aquí, güey. Pero. ¿Dónde es? Aquí. ¿Dónde es aquí? Sí, amarillo. ¿Se viste tú? ¿Cómo que? ¿Tú? Hay alguien más. Yo disparé nomás, ¿por qué? ¿Ves? ¿Ves? No, virgo, que un vergazo te dio, compa. ¡Pum! Otro. Pero están tirando... 350. ¡Al Sammy! Están tirando, güey. Fierro, nero. Fierro. Ya, ya, no te preocupes. Tengo que salir, porque me voy a tirar más fácil, güey. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. Y tirarme. Vamos con nuestro buen amigo Sammy. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Fuga, fuga, fuga! No, está lejos, güey. No nos voy a dar tiro aquí. Vamos con esos vatos, güey. Aguanta, no se sólo se va. Lleguense, lleguense, lleguense. Lleguense. Una bola, eh. No, güey. Es lo que estoy esperando, güey. ¿Dónde está el muertito? ¿Qué dejaron? ¿Para qué? Para ese, amigo. No, o sea, no lo voy a dar, amigo. Estoy pensando, para saber dónde en aquel lado pueden llegar, por el chip de ellos, güey. Estoy mal, estoy mal. O sea, estoy en el techo, pero no sé para dónde buscarlo, güey. No sé para dónde ver. Amarillo, amigo. Está marcado en amarillo, güey. Amarillo, verde, güey. No, está entre las casas. Amarillo, verde. De hecho, ahí mató a alguien, güey. No, no tengo ángulo, güey. Lo escuché, lo escuché cargar al vato, güey. Por eso lo vi, güey. Si viene alguien, van a ir de allá, güey. De allá del nor'west. Ah, digo, semi. Y está, pues ya les hagan cura a las pichis de la prensa, güey, porque ya hay artículos de qué van a pasar, ¿no? El Indiana Jones, el Starfield y, por ejemplo, ya dice el Joby Consolas de que la ópera espacial de Bethesda ya no es cagada, ¿eh? Ya no es la cagada que está el periódico pasado, ¿verdad? Ya es un juego, o sea, la ópera espacial llegará a PlayStation y la chingada. Jajaja, ahora sí, a la vez. Sí. El baile cósmico empezado y la chingada. Nomás de eso. El futuro es hoy. Sí. Con sus pocas pantallas de carga y la madre. Sí. No, es que el SSD mágico, el PlayStation 5, carga inmediatamente, güey. Esa madre que ella la dice. Esa mamá, que si están hechos de la misma tarjeta, misma tarjeta gráfica, güey. Es un mamón, güey. Tarjeta de media, la verdad, que tienen. Manchero. Pasos. Es que nos moviendo para la zona, ¿no? Para allá. Nomás salen, verga, porque... Porque sí. Porque no tiene el juego, por eso salen, verga. Ah, bueno. Vamos a quedarnos aquí. Van a sacar otro DLC de Gov War, güey, también, brad. Capítulo de cinco minutos acá y van a hacer un anuncio mundial. Va a agradecer. Esa subida me mermó, güey. No encontré mi sniper. A ver, para que me calles. Chaleco 3, Sime 24. Vámonos. El chaleco 3 no sirve, güey. Se disparan más. Sin motivo, aumenta el pich y absorción de balas, esa mierda. No está el carrito, no está el carro. Vámonos. Vamos ahí, Fierro. Aquí, aquí, donde marqué amarillo, va a estar lleno de gente. Uno, pues. A ver, tirante. ¿Quieren ir ahí? Ahí está el carro. Carrico Vailador y el carro. Mira, tu amigo. Amigo, el campeón, el campeón de Palworth. Ah, el virus se lo veía conendo rebanaditas. De fibra, ¿no? Sin GPI. Apetitosa fibra, amigo. Cabe mencionar. Bueno, pues. ¿Qué no puede? Aquí. El señor B, güey. No sé por qué, pero para acá, si no, para ver. Ah, no, le vuelvo a ir, güey. No, no, sí, vente por el cerro, güey. Pues, para empezar, hasta arriba, hacia el norte, ¿no? Pero por ahí no, pues, por donde está el virus, güey. Por eso, por la izquierda, o sea, de hecho, ven el círculo. Está cargado para acá, para Barcliff, o sea, en el caso, o sea. Hay que subir el cerro, no más. ¿Le doy para atrás? Sí, para atrás, güey. ¿Para acá hay gente, güey? Sí, pues. Ahí en el puente hay un chingo de raza. Por eso, si quieres, vamos acá al cerro y ahí los cazamos, pues. O sea. Aquí en la derecha, güey. Pero si es por izquierda. ¿Cuál derecha? A ver, ¿dónde marcaron? ¿Azul? Izquierda, derecha. ¿Más que en verde? La pala de la italiana. Y hay dos verdes. Sí, güey. Digo, si vieron que se quieran pegar el tiro y la chingada, pues, está. Están reviviendo la torre ya al otro lado del río. Y luego está lloviéndome, güey. Aquí es un buen lugar. Para morir. Para morir. Oh, no, ¿cierto? ¿Es el Kareko va a querer lootear? Aquí no es un buen lugar. Las tías pesadas, si ven. Yo no quiero lootear. No, 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 no. Las tías pesadas. Se las encargas. Hay gente. Muy bien. Hay gente en las casas acá. Boogie allá. Hay tiro para acá. Hay tiro para acá. En verde, güey. Y me vieron arriba de la pinche piedra, güey. Ahí está, güey. Allá para verde hay un boogie. Está derribado, güey. Ya lo vi. Ahí está, ahí se punchó el carro. Las zonas, todo está aquí. Vámonos a los arcos. Hay que irnos a los arcos y engreñame. Ganar edificios. Déjame, drogo, pues. Ni botiquines, drogo. Este. ¿Qué bailas, güey? Es domingo, amigo, como lunes. Agua. Uy. Él fue domingo chiquito. Mala, él chiquito. ¿Y cómo ven el cotorreo de los lentes mágicos? Qué perra esa madre, güey. A los de Apple. ¿Cuánto que empieza a ver gente pendeja atropellada por esa madre? Ya no pasa nada. La próxima semana ya va a haber memes de gente pendeja atropellada. A ver, ¿cuánto? ¡Ay! ¡Berda, merda! ¡Berda! No, pues. La pregunta correcta es... No, va a tardar el voto en comprar unos Logitech. Pesos, güey. ¡No, se fue, 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 se fue. ¡No, va ese, güey! ¿Qué se ve ahí, de la verga? ¡No, no, tiro, tiro, de la verga! ¡Pelear, pelear, pelear, hombre! Ya se hizo, hombre. El daño está hecho. Ellos lo buscaron, amigo. La izquierda de la madre esa. Ahí está uno naranja, ¿no? El otro está allá al lado derecho de naranja también. Se está rodeando por acá, güey. Se va a la derecha. Hay uno, hay uno por la derecha, güey. ¡La verga, suena! Se haces mamón, güey. Aquí está el otro, güey. Por aquí, por amarillo. ¡Papu! Ahí uno naranja, al lado derecho de naranja. Ahí está, ya lo viste en puto amarillo, güey. Un dos, en naranja, güey. Ahí va uno, a amarillo. El derribeo uno. Enfrente de ti, careco. Tengo dos, voy a derribear otro, derribe el de la derecha, güey. Necesito curarme, güey. ¡Chinga tu madre, güey! Bye. ¡La verga, suena! Bye, con... ¡No, no, 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 hombre! ¿Sabes qué fue, güey? Que el gel entró en el pinche stream, güey. Vete a la ver, gel, güey. Va a bloquear, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, niña! ¡No me mando a distancia, por! Como no le van a dar con ese pinche traje de pollo Voy a hacer una prueba ahorita Disparame a la panza así De perfil a ver si me hace daño Es que se pruebas Mira ese traje de pollo Y la pinche bata blanca No mames Y ahora si esta viendo el stream pongale a esas estrellitas